Atento, eh. Mira hasta arriba. A ver qué hombre... Cojo al dato. Bueno, si suben por ahí ya... Ah, no, subirán, eh. Como pere de Tudela, eh. Tú graba, eh. ¿Estás grabando? Sí. Ahí sube uno. Los tres, ahí van los tres. Es increíble. No, no. No sé, yo creo que ahí no van a subir. Yo creo que ahí no van a subir. Sí, sube. Mira, mira, ¿cómo es que sube? Caya, ¿cómo van a subir ahí? Mira el piquiñín cómo pelea. Te la cagamos en la madre que un perro. Sí, sube, mira. Poco a poco van subiendo, eh. Un resquicio que haya, ya se agarran. Y ahí cuesta menos trabajo. Uy, el de la derecha. Uy, el de la derecha. Uy, el de la derecha. No, de la derecha va, tiene que ir por donde los otros. Tiene que ir por donde los otros. Como vaya por ahí, resbala, eh. Mira, mira. Mira el number one, cómo va olimpiando. Y ahí hija de puta lo veía, eh. ¿Lo viste? Pasó, marchó. Mira, mira, aquí que bien se vea, vamos. Mira, cayó una piedra ahora. No hay que ir al de abajo. Míralo. No, no, ahí, sube. Míralo. Hostia, es increíble. Mira. Parecen arañas, tío. Sí, sí, tío, parecen, no sé. Ahí va. No te cojas a los árboles. No te cojas a los árboles. Hostia, increíble. Igual que arañas. Increíble, tío. Increíble. Bueno, vaya vídeo. No lo sé. Mira, chaval, le van. Alpinista. ¡Ay! Ay, ay, ay. Y el pequeño de atrás. El pequeño de atrás se está acojonando, ¿eh? Sí, va. Sí, pues me pasa a mí que... José se acojona. Mira, el segundo... Es que va por la peña, peña, ¿eh? Mira cómo traccionan. Es que hay que tener... El primero ya llegó, ¿eh? Sí, sí. El primero ya está. Queda el pequeño y el último, ¿eh? Pero bueno, hay que se cabrones, ¿eh? La madre está... No, y no va en cuartel, ¿eh? Esta madre... Si te quedas atrás, no cenas, ¿eh? No, no. Y como caigas, te pegas una hostia. Uy, uy. Por ahí no, tío. Por ahí no. A la izquierda. Nada, mira. Allá tienen dos arriba. ¿Tú crees que si falta uno dará la vuelta por él, o? No, no. Qué cojones. Allá... No lo sé, tío. Mira cómo mira para atrás. El pequeño está mirando para atrás el problema. Mira cómo pone la patuca, ¿eh? ¿Viste cómo pone la patuca? Ay, mira. Lo hace un paisano, chaval. No, no. Así aprenden a subir por las... Qué cojones, tío. Ya está arriba. Ya está. Con dos cojones. Ya está. Ay, grande. Así aprendes. Ay, campeón. Llegaste. Cróeres.